Vamos a instalar la versión más reciente de Suba, el sistema único de autodeterminación. Pero primero que nada, vamos a ver los requerimientos que nos arroja la página oficial, que realmente no son muchos. Nada más tenemos que tener el Windows 10 o superior y 40 megas disponibles en el disco duro. Pero, aquí hay un truco, realmente ese es el mínimo o lo que pesa el programa. Realmente es el espacio del disco duro, más la cantidad de trabajadores y movimientos puede aumentar la capacidad que requieras. Mientras más movimientos y más trabajadores tengas, vas a ocupar más espacios de almacenamiento y un puerto USB. Bueno, una vez saliendo los requerimientos, nos toca ir a la página donde vamos a descargar el Suba, que es el LIMS. Pasamos al sitio web de LIMS y aquí está el comienzo y aquí vamos a tener estos accesos directos a Suba. Le damos clic. Bajamos y aquí tienen un propio video si lo quieren ver y una guía de uso. Y bueno, aquí vamos a tener esto, que es la versión 5.3 y la versión ahora nueva, que es la 6, ¿no? O sea, 3.6 y esta es 3.5.3. Realmente vamos a descargar primero esta porque el Suba primero ocupa la base del 3.53 y después sobre esa escribe la 3.6. Realmente es más como un DLS en un videojuego, para los que juegan videojuegos, que una actualización en sí. Pero vamos a darle a KELIC aquí. Los requerimientos ya lo vimos. Y vamos a descargar. Ah, le puse instrucciones. Vamos a descargar. Y aquí se está instalando. Vuelvo cuando termine de instalarse. Bueno, ya se ha acabado. Aquí está. Le damos a abrir archivo. Y... Ok, yo lo tengo abierto. Ah. Ahí. Ah. Bueno, si no te aparece abrir archivo porque estás usando otro navegador o algo así, le das los tres puntitos y le das a nuestra carpeta. Y ahí te la va a abrir. Ahí le das doble clic y te va a aparecer esto. Entonces aquí le vas a dar siguiente. Aquí es muy importante que te fijes dónde se va a guardar el Suba, que va a ser en esta carpeta. Cobranza. Siguiente. Siguiente. Bueno, instalación. Y volvemos también cuando ya haya acabado hacer esto. Bueno, a mí aquí en este caso me pidió que si le quiero dar permiso. Le voy a dar que sí. Y si se fijan, aquí ya se puso. Le doy a finalizar. Y vamos a proceder a abrir. Ya se encuentra una instancia de aplicación abierta. Eso es porque una vez le di con la... Con el dedo, como no se vio, le doy clic izquierdo y le doy a abrir. Bueno, aquí nos va a pedir que ingresemos al usuario, que es admin. Y una nueva clave. La clave es básicamente la que quieres. Aquí te da un aviso de que la clave será actualizada. Volvemos a abrir. Y aquí tenemos acceso al sistema. Cerramos. ¿Por qué? Porque ahora viene la segunda parte de la actualización. Que es la versión 3.6. Realmente aquí van a estar todas las versiones nuevas. Si esta es una versión más reciente, me está haciendo en 2021 o por ahí. Que ya no falta mucho, la verdad. Pues aquí realmente te va a aparecer todas las versiones. Y primero va a ser... Bueno, normalmente se ha manejado así el SUA. Primero pones esta versión y sobre ella se escribe la otra versión, que sería esta. En este caso la 3.6. Si tienes una más nueva, pues aquí te va a aparecer. Y le das descargar. Igual me espero, aunque este se está descargando más rápido. Este sí lo podemos ver. Entonces, se termina de descargar. Lo mismo. Yo aquí me voy a esperar a que diga abrir archivo. Y ya se abrió aquí. Entonces voy a minimizar lo demás y solo voy a quedarme con esto. Le doy siguiente. Esto es muy importante. Normalmente siempre es automático. Pero es importante que sí se fijen que diga cobrasa-SUA. Porque mi carpeta de error era cobranza. Si se acuerdan de la anterior instalación. Si es otra carpeta, tiene que ser en esa carpeta. Donde está SUA, tiene que estar tu actualización. Es la siguiente. Siguiente. Bueno, instalar. Permitir. Y finalizó. Ya quedó. Entonces te vas al Sistema Único de Autodeterminación. Y tienes que actualizar los salarios mínimos. Por eso te arroja esto. Tienes que actualizar el GUMMA. Y tienes que actualizar el Infonavit. Ok. Entonces entras. La clave que escribiste anteriormente en admin. La pones. Aceptar. Y aquí en actualizar. En trabajadores. No, perdón. Trabajadores no. En salarios mínimos. Vas a actualizar los salarios mínimos. Te vas aquí. Chérrate. Te vas a unidad y medida. Unidad y medida de actualización. Y le pones actualizar UMA. Y aquí vas a actualizar UMA. Y en valor de mi Infonavit. Vas a actualizar Infonavit. Una vez actualizado. Ya no te van a aparecer las alertas. Y ya queda el Sistema Único de Autodeterminación instalado. Espero que te haya servido. Suscríbete. Sistema Único de Autodeterminación.